Cada lugar del mundo tiene su magia y saben que como embajadora de mi amada Colombia he podido disfrutar al máximo de mi hermoso país y sus bondades. Jamás comparo un lugar con otro porque todos son diferentes, con culturas y costumbres únicas e irrepetibles. México me atrapó, un país con una capacidad logística impresionante para recibir a millones de turistas, lo que lo hace tan apetecido con una amplia oferta gastronómica, hotelera, lugares para disfrutar por donde quiera, calles interminables y cada una más exótica que la otra. Solo caminarla, disfrutarla, sentir su esencia, su cultura, su gente amable y servicial es una experiencia única. La excursión a Guadalupe es uno de los tours clásicos en Ciudad de México. Al encontrarse en el norte de la ciudad, se suele completar con la visita a las pirámides de Teotihuacán, lo que permite comprobar el sincretismo religioso de las culturas prehispánicas y cómo la Iglesia Católica redirigió la fe hacia el monoteísta. La excursión a Guadalupe es uno de los tours clásicos en Ciudad de México. Por fin, playita, qué delicia. Ustedes observaron que yo les mostré que ya nos subimos en el avión y aterrizamos en Cancún, pero en este momento nos encontramos en una de las playas más exclusivas de esta zona y es Playa del Carmen, espectacular. ¡Gracias! 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 Nos desplazamos hacia un sorprendente paraíso, ustedes lo están viendo, una opción original para el día de su ceremonia de unión de matrimonio, el cual consiste en un ritual maya para comenzar esa nueva etapa dentro de una historia de amor donde la naturaleza es la protagonista. Coronas de flores, velas, altar sagrado, música, instrumentos y color por todas partes convierten esta unión espiritual y simbólica en una de las más especiales por su antigüedad y simbolismo. Oficiadas por un chamán o sacerdote conocedor de la cultura maya, quien conoce la fuerza de las energías y cuándo y cómo es preferible realizar una ceremonia para que el camino de ambas personas se llene de positividad y vitalidad. En esta ocasión, en medio de un cenote, una de las joyas más bellas de la península de Yucatán, resguardados por la selva. Nadar en uno de ellos es una aventura que no puedes perderte durante tus vacaciones en Cancún. Y aquí inicia la aventura en Xochimilco, donde viví una de las noches más inolvidables. Durante el recorrido estarás acompañada de tradiciones, costumbres y el folclore mexicano de principio a fin. Desde que empiezan a descender por el lugar, se siente la magia como lo pueden observar y su infraestructura es de ensueño. Música Abordar las trajineras es una experiencia única, las cuales son pintorescas representativas de los estados del país. En estas, el anfitrión te llevará a recorrer los canales de Xochimilco con un divertido animador que acompaña durante el recorrido, poniendo al ambiente con juegos, información de los platillos y una actitud festiva que garantiza su diversión. Las trajineras están cargadas de amor, sabor, alegría, música, baile, juegos. ¿Te matas? ¡Tú me matas! Aunque a veces me haces andar a gatas, aunque a veces me haces andar a gatas, cuídame antes de que abran las... En cada estación que haces, vives diferentes culturas y la energía es sorprendente. Se disfruta de una barra libre de tequila, ron, vodka, cerveza, refrescos, aguas frescas y una cena de gustación con platillos típicos de la cocina mexicana. ¡Hum! Esto estaba delicioso. Y ni qué decir de las actividades que nos obligaban a tomar de su trago típico el tequila. ¿Te emborrachan o te emborrachan? Aunque yo no me dejé. Además, podrás sentir la música de este bello país al cantar y bailar con los ritmos rancheros, norteños, la marimba, el icono musical y cultural que es el mariachi y que viva México. Bueno, y por ahí también nos pusieron musiquita colombiana. ¡Vámonos, vámonos por esta! ¡Vámonos! ¡Colombia, tierra, tierra! ¡Vámonos, queridos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué experiencia tan majestuosa! Y más aún porque la viví con personitas especiales, además de la variedad de gente de distintos países que nos acompañaban, lo cual hacía que el momento fuera más especial. Gracias, cuñiz y esposa, por el detalle. La duración del recorrido es aproximadamente de tres horas. Cuando sabes que vas a pisar tierras mexicanas, la primera advertencia es Tienes que ir al Tour Xcaret. Y si bien uno investiga e identifica el lugar, nada se compara con lo vivido. Sumergirse en el río subterráneo, disfrutar de su naturaleza, participar del show más espectacular de Cancún y Riviera Maya, nos inyectan literalmente a México en nuestra piel. y la esposa linda de Cancún. ¡Vámonos! Yus aqui es un parque espectacular, al que ustedes tienen que ir cuando estén en México. Y acá se encuentra uno, variedad de escenarios, más de 50 que tienes que aprovechar, disfrutarás de toda su arqueología, de sus ríos subterráneos, te encuentras todo lo que tiene que ver con el mundo acuático y puedes hacer mil y mil cosas, entonces vamos a disfrutar. Desde una de las siete maravillas del mundo, esta es nuestra segunda, porque ya conocemos también Machu Picchu, que ya pueden ir a ver el video. Como les comentaba, a cada recorrido lo acompaña una sorpresa. Estábamos preparados para conocer las pirámides, una de las actividades más esperadas y nos sorprendimos al saber que el paquete incluía muchas más maravillas. Y la primera fue conocer el pueblo Valladolid, un pueblo mágico, el cual fue el centro de varias disputas entre los colonos españoles y los mayas. Además fue una de las ciudades más importantes de la península de Yucatán y conocida como la Sultana del Este. Después visitamos un cenote, en el cual fue más complicado sumergirnos por el poco tiempo, pero vale la pena si lo deseas hacer. Recuerden que pueden ver el video anterior donde presento la experiencia de sumergirnos en una maravilla de este tipo. Quiero destacar nuevamente la logística tan impecable, un país que está más que preparado para recibir a nosotros los turistas. Es impresionante, puedo decirlo. Éramos ríos de personas en cada tour, pero todo muy bien organizado. Listas actualizadas, numeraciones y rutas al día, buses estilo avión con baños incluidos, guías muy centrados y atentos a sus grupos, todo fluía a la perfección. Y por fin, llegamos al destino final, Chichinitzá. ¿Qué significa al borde del pozo donde viven los sabios del agua? Una de las siete nuevas maravillas del mundo según la Unesco, desde el 7 de julio de 2007. Los mayas llegaron acá, pues siempre la idea es estar en contacto con el cielo, con los dioses. Y es por eso que la primera construcción data del 550 d.C. y mide aproximadamente unos 10 metros de altura. Entonces, en otro periodo... Un lugar maravilloso con variedad de ruinas mayas para visitar y conocer su historia. Nos encontramos con la pirámide principal. Este templo es el edificio trascendental de la ciudad de Chichinitzá. Su estructura pone de manifiesto los conocimientos de los mayas sobre matemáticas, astronomía, geometría y acústica. Su perfecta simetría representa el calendario maya, 18 cuerpos, el número de meses, de 20 días cada uno, y 365 peldaños, días del año. Cinco de los cuales se consideraban nefastos. Al pie de la escalinata sorprenden las cabezas de serpiente, que hacen referencia a Kukulcán, la serpiente emplumada, una deidad maya. En otros lugares de los templos de Chichinitzá también se hallan representaciones de algunas partes del cuerpo de una serpiente. Es mágico verlo. Además del templo de los guerreros, rodeado de un gran grupo de columnas formado por cuatro cuerpos de 40 metros de ancho cada uno. El juego de la pelota, la cancha más grande y mejor conservada de todo Mesoamérica. Se preservan dos anillos por donde debía pasar la bola y los palcos desde donde los familiares de los participantes seguían el partido. Y mucho más es lo que podemos apreciar en este sorprendente lugar que tú tienes que visitar. ¡Suscríbete al canal! Decidimos pasar nuestros últimos días en un lugar muy especial que sin haberlo resultó ser... Es que no sé si decir lo mejor de todo el paseo porque todo ha sido lo mejor. Todo ha sido increíble, de pelos, maravilloso. Pero este lugar en el que estamos se llama la Quinta Avenida que es en Playa del Carmen. Y nos fascinó. Porque este ya es el último. Acá hay muchas discotecas, bares, cafecitos, restaurantes de todo tipo. La playa también es deliciosa, hermosa, fotografiable, las callecitas. Es una cosa impresionante. El primer día que llegamos vivimos demasiados lugares. Hay muchísima variedad. Pero por supuesto teníamos que venir a uno que sea taquería como tal para probar todo lo de México, aunque como yo les contaba, de restaurante tipo Bufede en el que estuvimos. Una delicia. Pero lo mexicano era poco y era lo que uno lograra como armar. Bien, este lugar tiene todo el sello. Es de pelo, la atención, el servicio también espectacular. Mira, tenemos hasta perchero. Para colgar nuestras cositas y ya nos llegó. Bueno, gracias. Y en este pedido que hicimos, también se pidió burrito. La calificación debe ser maravillosa, un 5, porque acá todo es espectacular. Y vieron mi tinto, o sea, por Dios, a todo lugar que llegamos, pedimos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, y nos dicen, son colombianos, claro, por supuesto. Y este es express, y es morcirlo así, porque cuando hacemos un tinto, prácticamente nos traen una botella de tinto. Y es delicioso. En toda parte, también nos dicen, ¿traveron café? Ustedes están muy bien de café. Bueno, acá, por ejemplo, en la carta, vemos un poquito, por fin descubrí que son estas, y son dos claditas de maíz, las que me encantan, con todo lo que le quiera uno echar, pero particularmente a mí me gusta el pastor, me encanta. Aquí está, entonces, también como para empezar, sopas, burritos, tacos, guacamoladas, dice. Saben que amo el guacamole. Acá alcanzan a ver que también hay hamburguesa, tortas, digamos a las tortas, que fue la que yo pedí. Y hoy pedí al bistec, pero había pedido al pastor, pero yo creo que todas son desliciosas, hay de costilla, hay chuleta ahumada, acá vemos más, estos también son muy ricos, los de pan árabe. Postres deliciosos, o sea, este lugar lo calificamos como 10 o 20 o 30, 100, delicioso. Bueno, vamos a degustar a ver qué tal. Bueno, normalmente en Colombia o no sé, en Medellín no le echamos arroz al burrito, este trae arroz, carne, aguacate, porque pues son la tortilla, o sea que es un buen almuerzo, bien trancaíto. Está rico al burrito. Quizás mi torta. Ya miremos mi reacción nuevamente, aunque este es otro sabor. A ver. Este es demasiado rico, muchachos, miren. De pelo. Ustedes dirán, esta niña así come, pues, pero definitivamente estos son los que me gustan. Estos, estos son los ganadores. Bueno, en realidad la torta muy rica, la mordí, deliciosa, y en dos segundos me ardió la boca de una forma impresionante. O sea, yo tengo, ¿cómo se llama? Una vaina también con el picante. O sea, me agarra el picante, o sea, ni siquiera se dio cuenta que tenía ese picantico. Entonces, para no quedar tan vacío del exomago, entonces pedimos estas. Estas sí son ganadores, es decir, no tienen, pierden lo absoluto. Tienen carnita, alpazor, piñita, que lo amo. Y por supuesto, la cebollita. Por mi comería de eso, todo el pan de ojo, todo el desayuno, el almuerzo de comida. Toco su barco, no por qué quemada de moda, cayó bien bien. Toco su barco, no por qué quemada de moda, cayó bien. Uno pasa por todas estas heladerías y todo sea delicioso. Y me antojé en este lugar, de ese mismo prácticamente. Aquí hay tres sabores. Observen qué belleza como lo decoran. Ahora degustémoslo. Trae amarillo que me encanta, coco y frutos rojos que me encantan. Tienes para todos de rock, pop, mucho pop, reggaetón y todo lo que usted quiera. Bueno, esto fue todo en Dependos. Espero que se suscriban, le den a la campanita y que vean todos los videos de este canal. No solo de México, sino también de Colombia. Si usted no es de allí, pues para que se dé la pasadita. Chao, chao. Chao.